¿Cuáles son las fotos de la presidencia del presidente? No, es la más reciente, porque acuérdate que antes usaba Bigote y le decía, Brozo le decía Capu. ¿Te acuerdas que decía? Sí, bueno, ¿en cuántas cosas no estaba metido Beltrones en su paso por la política? El alumno distinguido del capitán Gutiérrez Barrios, gobernador de Sonora muy joven, a los 39 años. Y eterno legislador, ¿no? Senador, diputado federal, presidente de los coordinadores. El primero que llegó a atender el tema de Colosio, después de que le habían disparado en Lomas Taurinas. Él se llevó a burto en el avión al Distrito Federal. Él destapó a Ernesto Cedillo mediante el video de estape, ¿no? Proceso lo señaló como un arco gobernador. No, no, fue el New York Times, una investigación de Sam Dillon y de otro reportero norteamericano que no recuerdo. Es que yo leí el proceso. Informe a dosieres de la DEA, en la que decían que hubo un acuerdo explícito ahí con el señor de los cielos, con Amado Carrillo, para dejarle pasar por el territorio de Sonora los cargamentos de droga, ¿no? Mario Fabio reaccionó diciendo que iba a denunciar, a demandar al New York Times, a los reporteros, etcétera, etcétera, etcétera. Y un detalle extra, cuando gana Vicente Fox y cuando perpetúa estos 12 años con el PAN Felipe Calderón, él junto con su compadrito Emilio Gamboa son los que... Sostienen al PRI, ¿no? En esos 12 años. Sostienen en buena parte hasta el país, cabrón, políticamente hablando. Él es el que defiende a Mario Marín ante el posible descabezamiento que iban a hacer. En la solicitud de juicio político en el Congreso de la Unión. Él es el hombre, él es el nuestro Francis Underwood. Él es nuestro Francis Underwood y eso significaría que Beltrones le va a expropiar a Peña Nieto la designación del candidato presidencial en 2018. O sea, ya... ¿Tú crees que sí? Yo creo que si Mario Fabio gana el próximo año más de 15 gubernaturas, 15 gubernaturas, más la de Sonora que ya tiene con Claudia Pavlovich, no hay forma de quitarle la candidatura presidencial en 2018. Yo no sé qué va a pasar con Veracruz después de todo el desmadre del lamentable asesinato del fotógrafo. De Rubén. Y de todos los periodistas, más lo que es el polvorín que es propio Veracruz. Oaxaca, digamos en la franja, ¿no? Que estamos ahorita. Puebla, pues está competido. Digo, no la tiene fácil Tony Gali, no la tiene fácil, pero el gobernador... No, eso la tiene complicada. Pero el gobernador, pues tiene los recursos, tiene la fuerza pública y tiene la estructura. Y tiene al payacho chonricha. Y además tiene al payachito chonrichita. Al rato lo vamos a platicar con Pepe Centeno, pero había un análisis hoy público, creo que Excélsula Universal, que conforme a los resultados del pasado junio, ocho gubernaturas, ya el PRI, digamos de las 16 del próximo año, ocho gubernaturas, ya las tiene ganadas. Pero bueno, ahora Oaxaca yo creo que pueden recuperar. Oaxaca la pueden recuperar, Sinaloa la pueden recuperar, pero a eso viene Manlio Fabio, ¿no? Manlio Fabio viene a operar electoralmente. Pero mencionas en tu columna hoy, Rueda, que Manlio viene pero con la mano pesada, más pesada que el Chonricha. Pues, digo, lo demostró en Sonora, ¿no? En Sonora. Sí, claro. Primero con el tema de Naine, que fue muy comentado ya que Manlio defendía a Ricardo Naine. No, es más profundo que eso, Ceros. ¿Cuánto de finanzas? Manlio Fabio y Moreno Valle juntos estuvieron en la legislatura del 2003 al 2006. La de la ruptura del PRI con el Baester, claro. Y desde ahí Manlio Fabio no puede ver a Moreno Valle y siempre lo ha calificado de traidor. Este es un traidor, es un traidor, es un traidor. Además, acuérdate que se dijo que fue a amenazar a un conocido político poblano. Eukid apenas, el año pasado. A Carlos Sánchez. Y que Carlos Sánchez le fue a chillar a Manlio Fabio. Y que después Eukid se encontró ahí con Manlio Fabio y se hicieron de palabras. Una historia de la que ya no recuerdo mucho. Y parece que sí le habló a Moreno Valle y dijo que no le volviera a mandar a nadie, ¿no? Este hombre se le ha escapado la presidencia ya tres veces. Con Colosio estaba llamado a ser uno de los hombres más importantes del sexenio. Con Cedillo, a Cedillo lo destapó y después Cedillo se lo chingó y lo mandó al ostracismo. Con Roberto Madrazo, era el brazo derecho de Roberto Madrazo. Y lo que no perdona Manlio Fabio es que la traición de Moreno Valle y de varios pristas fueron los que hiciera que perdiera a Roberto Madrazo. A Manlio Fabio no se le va a escapar por cuarta ocasión la presidencia. ¿Con sangre o fuego? ¿O sí? No, bueno. Bueno, pero va a ser todo para que no se escanezca. Pero hay una interpretación, digamos, en lo más alto de la política nacional, que dice que la designación de Manlio Fabio en el PRI es una abdicación de Peña Nieto por adelantar, de su sexenio. Le está entregando la operación electoral, le está entregando la construcción de su candidatura presidencial, se está chingando a los de su propio grupo, que son Videgaray, Osorio Chong, Nunio, y le está abriendo la puerta para que a Beltrones ya no lo saquen hasta que sea el candidato presidencial en 2018. Pero además, otro detalle, mi querido Arturo, el hecho de que efectivamente ya prácticamente ya le están abriendo el camino, pero están abriendo otro tipo de política, que digamos que es una política, él todavía pertenece a los dinos, pero pertenece a los nuevos, o sea, es una mezcla entre esos dos. Bueno, es que no se ha salido un solo día de la vida política, ¿no? No, sí. O sea, no es cierto, pone un pie en el Congreso de la Unión y se va, se contempla. Fíjate, él fue gobernador del 91 al 97, y del 97 al 2000, Cedillo lo congeló, lo mandó a la chinada, y del 2000 al 2003 viene esta etapa de recomposición con Roberto Madrazo, cuando gana la dirigencia nacional, cuando hacen la alianza con el Mester, y todo... Se va mucho con Fernando Morales en ese entonces. Claro, en esa época, y todo termina en 2004 con la ruptura con el Mester, que es la gran traidora del PRI, ¿no? Entonces... No, Malio es un personaje no pequeño, es demasiado grande, y es un mensaje... A ver, lo leímos hoy todo el día en las columnas nacionales, o sea, nadie incluso se atrevió a madrearlo como tal. No, no, nadie. A Beltrones, ¿quién lo va a madrear? Por Dios. Ahora, yo lo que digo es, los morenovallistas de verdad deberían estar preocupados y estudiando la estrategia de campaña de Beltrones que mostró en Sonora, porque de verdad esto va a ser una madriza bíblica al próximo año. Oye, Doher debe estar feliz. Pues yo creo que beneficia a la designación de Beltrones, lo beneficia, es decir, era el único camino más viable que tenía, ¿no?, Doher, pero también Beltrones tiene más gente en Puebla, ¿no? Se lleva bien con López Zavala, en esta legislatura... Con Melquiades, por supuesto. Con Melquiades Morales fue compañero senador, ¿no? Y fue uno de sus vicecoordinadores. Dicen que con Fernando no por el tema de... No, viene desde antes. La ruptura con Fernando Morales viene desde antes. Sí, Fernando rompió con Sammy David y con él. Exactamente. Y yo sé que ahora todavía Manlio Fabio le mandó un recado, le dijo, oye, no te brinques del lado de Moreno Valle porque... Sí, le advirtió que no se... No quieren a Moreno Valle. Que no se fuera para allá. Y que Fernando Morales quemó sus naves, ¿no? Y bueno, políticamente ya, digamos, tomó su propio camino. Y se vale. De verdad, o sea, va a ser... Puebla va a arder el próximo año, como ardió, sonora... Siempre nos prometes incendios. Y a la mera hora... Oye, a la mera hora... Se parecen de los tambores. Y a la mera hora siempre suenan los tambores de guerra. Oye, todavía faltan 10 años. Ni fogatitas. Faltan 10 meses para la elección. 10 años. Y ya hay guerra sucia. Ya vamos rápido en la guerra sucia contra Tony Galli. Y está chafita, está chafita. Muy mala, pero ya empezaron. O sea, esa va a ser la tónica de la guerra. Bueno, lo hizo el 1 más 1. Lo hizo el 1 más 1, que es quién. ¿Quién es quién? No, no es Ricardo Hernández. ¿Y qué es quién? No, sí está ligado a Ricardo Hernández. Está ligado a Ricardo Hernández, claro que sí. Él está financiando esa chingadera. Él está financiando esa chingadera, porque pues el preso, el expreso, ni modo que le esté financiando a Eduardo Rivera. No, ahorita el pobre... Ya tenemos, por favor... No tiene ni para comer. A ver. A ver. No tiene ni para comer. No tiene ni para comer. Pues ya entregamos el candidato a Naya, se lo subió a sus millones. No le di los cinco, porque después de que le dimos, no nos interesa. Personalmente. Así es, en la mano. Eso es lo que me interesa. Exacto. ¿Y qué hacemos con el paquetito que queda volando? Es para ustedes. No hombre, muchas gracias. Este video podría haber pasado por real, excepto por un detalle, que me parece que los autores de esta guerra sucia fallaron. Fallaron. ¿Cuál? Y que es que el tío Tony Gali, jamás le dejaría un millón de pesos. A nadie. A nadie. Un peso. Ya no un millón. No, cien mil pesos, güey. No, nos sobró un millón, jefe. Ese es para ustedes. Ajá. Se les olvida que es libanés, con todo el respeto para la comunidad libanesa. Oye, con ese millón podría haber construido otra Gali Playa. Muy bien, vamos al corte y ya está aquí. Qué bueno que tu fama te precede, porque esto no te pega. Exactamente. Vamos al corte y regresamos a Juego de Trolles, ya está aquí Pepe Centeno.